Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar Y mientes al decir te quiero Me resigno porque sé Y pago mi maldad de ayer Siempre fui llevada por la bala Y es por eso que te quiero tanto Mas si vas a vivir la dicha con tu amor mentido Siénteme una eternidad Que me hace de tu maldad feliz Siempre fui llevada por la mala Y es por eso que te quiero tanto Mas si vas a vivir la dicha con tu amor mentido Miénteme una eternidad Que me hace de tu maldad feliz Que me hace de tu maldad feliz Y que más más La vida es una mentira Miénteme más Que me hace de tu maldad feliz